Muchas veces, cuando llego a un pueblo que no conozco, lo primero que hago es ir a su plaza. Seguramente, en esa manzana está mucho de su ADN, su historia, sus principales edificios, cívicos y religiosos. Esta es la plaza principal de mi ciudad, Corrientes, por donde pasé mil veces, pero que hoy voy a cambiar mi forma de mirarla, como si fuera la primera vez para sorprenderme, como cuando llego a otra ciudad, abro los sentidos, despierto mi asombro y voy al centro de la plaza a encontrarme con Alexis Dabat. Hay una controversia entre arquitectos e historiadores. Los arquitectos que estudian la historia de la arquitectura dicen que hubo un primer emplazamiento en Punta Arasatí y que la ciudad después se trasladó al año a este emplazamiento de la plaza principal. Los historiadores coinciden en que el acto fundacional fue en esta plaza. Adhiero a esa teoría, a que el acto fundacional, la ceremonia de fundación de la ciudad se hizo aquí en el centro de la plaza, donde estaba colocado el rollo de la justicia, la ley, la comunicación del rey, que estaba puesta ahí para la vista de todos. Posteriormente, en el siglo XIX, existió otro monumento, que era el monumento a la Constitución. Era un obelisco que tenía al final una imagen de la Madre Patria o la República. Aparece este monumento en 1902 y ese edificio en 1907. Entonces, toma esta imagen que hoy conocemos. Normalmente, en una plaza principal está la catedral enfrente. ¿Qué pasó con nuestra catedral? ¿Por qué nuestra catedral no está en esta plaza? Porque la iglesia matriz originalmente estuvo en esta plaza. O sea, la iglesia matriz originalmente tiene un primer emplazamiento en este solar donde hoy está la Casa de Gobierno, Salta y 25 de mayo. ¿Pero qué sucede? Esa iglesia matriz es trasladada frente a la Plaza Cabral en el solar donde hoy está la catedral. Esa iglesia matriz, originalmente parroquia, pasa a la jerarquía de catedral al crearse la diócesis de Corrientes, pero eso recién en 1910. Esta plaza no tiene su catedral, pero sí su imponente iglesia, que en algún momento fue el edificio más alto de la ciudad, la Iglesia de la Merced. En 1635 se establecen los mercedarios y construyen iglesia y convento. La iglesia guarda en un mausoleo los restos de las cautivas de la Guerra de la Triple Alianza. El Cabildo le otorga el solar de la antigua ermita de San Juan Bautista, que era esa esquina. La antigua ermita de San Juan Bautista tenía todo un cementerio a su alrededor, el primer cementerio de la ciudad. La Merced pertenece al circuito de turismo religioso de las siete iglesias históricas de la ciudad. El Cabildo de la ciudad era la institución más importante en tiempos de la colonia. Es decir, todas las funciones del Estado estaban aglutinadas en el Cabildo. No solo las fiestas cívicas, sino también las fiestas religiosas estaban organizadas por el Cabildo. El Cabildo además tenía una normativa que exigía a los miembros del Cabildo a que debían participar con obligatoriedad de todas las celebraciones religiosas de la ciudad. El pulso de una ciudad se mide un poco en su plaza central, con sus típicos personajes, su héroe local, sus vecinos hablando, comentando, sus niños corriendo, sus abuelos, todo junto en un mismo espacio que seguramente guarda muchas costumbres de ese lugar. Esta plaza era, de alguna manera, escenario y protagonista de esas fiestas importantes de la ciudad. La noche, en la víspera de la fiesta de la Merced, patrona de la ciudad, durante el siglo XVIII, esta plaza se vestía de gala para esa noche. El Cabildo costeaba la iluminación de la ciudad para que la ciudad amanezca iluminada ese día. Aquí se realizaban los juegos de caballos de un extremo a la otra de la plaza en la víspera de la Merced. Era una costumbre muy propia de esa fiesta. Después, en torno a esta plaza, se realizaban las procesiones de Semana Santa. Salía el estandarte real del Cabildo, daba vuelta a la plaza y entraba a la iglesia matriz. Y en el siglo XIX, la costumbre era que los domingos por la tarde, las niñas cazaderas salían a caminar por la plaza, paseaban la plaza en la tarde del domingo. ¿Para ser vistas? Claro, para ver y ser vistas. Esas tardes de domingo, la retreta era el escenario donde la banda tocaba retreta. ¿Toda la banda estaba encima de ese círculo? Exactamente. Y de ahí tocaban. Las bandas eran más reducidas en número, pero era la banda de la policía de la provincia o una banda militar. Mientras hablamos, por otro extremo, ingresan a la plaza los cazadores correntinos. Esa tarde, la gente se encontraba en la plaza para pasear, para compartir y para escuchar la retreta. Los cazadores correntinos son los encargados de arriar la bandera, todos los días, puntualmente, a las seis de la tarde. En tiempos de la Triple Alianza, al ser invadida la ciudad por las tropas paraguayas, era orden, también, del Mariscal López, que todos los días la banda militar tenía que tocar retreta en la plaza. Ah, bien. Todos los días tocaba. La música viva se mantuvo. Estaba así, sí, sí. No había problema de fase como ahora, ¿no? Se prendió la luz de la fuente. Se está iluminando la plaza. Esta fontana que vos sabés que la gente te empieza a tirar monedas adentro. Seguro que sí, seguro que sí. Pidiendo algún deseo para volver a corriente, ¿no? O para que la plaza se mantenga así de linda, así de linda como está. La esencia misma de toda plaza es un punto de encuentro, pero también un punto de descanso, donde disfrutar de los verdes que ofrece. La plaza tiene sus árboles sañosos, pero con raíces firmes que dan sombra y refugio a quienes eligen descansar bajo sus copas en alguno de sus bancos. Hay unos bancos históricos que son muy bellos. Esos bancos estuvieron conservados durante mucho tiempo en el patio de honor del Museo Histórico. Al restaurarse la plaza, el Museo Histórico devolvió a la plaza los bancos originales. La plaza y su entorno son monumento histórico nacional y forman una cuadrícula que tiene como centro a nuestro gran héroe, el Libertador San Martín. Una postal repetida en muchas ciudades del país. Es una obra de un gran escultor argentino, José Luis Daumas. Fue encargada a partir de una ley nacional que establece, esto que vos decís, que en todas las plazas principales del país debía haber un monumento que recuerde la memoria del Libertador. ¿También está mirando hacia los Andes? No, está mirando hacia el Este. Él está apuntando hacia la Casa de Gobierno, hacia el Palacio de Gobierno. ¿Se podían hacer esas excepciones, digamos? Evidentemente sí, porque es una estatua que tiene esa particularidad. Es una estatua ecuestre del Libertador fundida en bronce y con esa particularidad de que está mirando al Este. Vale la pena dar la vuelta a la plaza, no solo para ver sus detalles, sino también los edificios que la rodean y que dan marco a este lugar. La Casa de Gobierno originalmente fue blanca. Es de 1889. El primero en ocupar la Casa de Gobierno fue el gobernador Vidal. Los desfiles militares eran sobre la calle Salta y pasaban frente a la Casa de Gobierno. Entonces la costumbre era que el gobernador, los invitados, el gabinete salía a la loya y desde ahí presidían el desfile militar. Una de las grandes obras de Juan Col, como la Iglesia de la Cruz de los Milagros, como el edificio de la Sociedad Italiana, la Iglesia también de Santa Rita y también algunos edificios escolares de gran porte, como la Escuela Belgrano y la Escuela Sarmiento. No todos los edificios o monumentos han perdurado en el tiempo. Algunos, como el viejo Cabildo, se han demolido para nuevas construcciones. El lugar que ocupaba el Cabildo ahora ocupa la Jefatura de Policía. Así es, el mismo Solano. Es un edificio de 1905. Cuando se demuele el Cabildo, se comienza a construir este edificio, inaugurado en 1907. Era un arquitecto suizo el que lo diseñó y el que dirigió la obra. Por eso es una obra tan espectacular y tan diferente. Es un estilo academicista francés, uno de los edificios más lindos que podemos decir que tiene nuestra ciudad. A mi gusto personal, el edificio más lindo que tiene todo este entorno monumental de la plaza es el del Palacio de Hacienda. Miguel Rojas construye el Palacio de Hacienda en un estilo, digamos, neocolonial tardío. Y tiene esa particularidad de tener un balcón peruano, ¿no? Exactamente, tiene un balcón peruano sobre la calle Salta. El primer edificio que tuvo un asesor en Corrientes, el Petit Hotel de Francisco Bedoya, obra de Antonio Zamela. Aclaremos que no era un hotel. No, no, no. El estilo de la casa era Petit Hotel. Pero era una casa de familia, era una vivienda familiar. Siempre es bueno volver a la plaza para entender un poco más cómo se hizo la historia de la ciudad. Entender nuestra forma de vida o tal vez solo para relajar la vista. Para sentarse en alguno de sus bancos, para encontrarnos. Gracias, Alexis. Y compartir algunas de esas nuestras costumbres correntinas. Espero hayan disfrutado de esta plaza de mi ciudad, Corrientes, tanto como yo.